¿Qué es la Palabra del Señor? Y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo de pie en medio del areópago dijo, Atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré entre otras cosas un altar con esta inscripción. Al Dios desconocido, ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él, no habitan templos hechos por manos de hombres, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Y así continúa este discurso hermosísimo de Pablo. Pero Pablo de pie en siempre, El jalás famoso, que significa el caminar, el buscar al que está perdido. Iglesia en salida, el año de Papa Francisco. Tenemos que tener olor de ovejas, dice el Papa Francisco. La respuesta, la solución a nuestros problemas, porque siempre son problemas de comunidad. Así como encontramos niños de la calle, indígenas en la calle, así como encontramos muchos problemas, gente sin tierra, gente sin trabajo, sin educación, sin posibilidades. Entonces, copas, cualquier viroreí, cualquier motochorro o cualquier cosa, las violencias por falta de educación. Queridos amigos, nuestro pueblo se está degradando. La pisa huarebe, pero justamente porque nos faltan buenos dirigentes. Porque no podemos seguir así, solamente desde la palabra de Dios. Y eso es lo que está haciendo aquí. Al Dios desconocido, quiere decir que muchos de nosotros estamos desconociendo a nuestro Dios. Estamos desconociendo las propuestas del Evangelio. Ya igual a cristianos, pero en el fondo, en el fondo, porque Dios puso este mundo en nuestras manos para que podamos cambiar la historia. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.